José González y su cola de caballo Así es como lo recibimos aquí en Bahía de Banderas ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y yo creo que más bien lo segundo, de veras Porque ahorita la situación está tan difícil Que si mi vieja se va con otro Yo me voy con ellos ¡Sí! ¡No, hombre, cuál crisis, hombre! Yo desde que me acuerdo estamos en crisis De veras, ¿eh? Entonces una más que ¡Ay, que subió el dólar tres pesos! Póngale otros dos, yo los pongo ahora Vamos a ganarle esta crisis Porque para atrás ni para tomar vuelo, fíjense De veras, los problemas no existen Son situaciones por resolver Vamos a resolver esta ¿Cómo hemos resuelto otras tantas? ¿A poco no? En el 94, ahí sí estuvo más pesado El dólar costaba tres mil pesos Y de india para otro nueve mil quinientos Dice uno ¡Uy! Ahorita tres pesos ¡No, no, no! Hay que hacerle como el huerquillo Aquel en el Monterrey Que llegó con su papá Dijo ¡Ega, papá! ¡Me da tres pesos! ¿Cómo no? Miren, peso gallo, peso huelter Y peso pluma Oye, a quince pesos No te me dijeron Teo, ¿tú cómo agarras el dólar? Dije, ¿cómo dejarán la gente? Contó y ligas que les abraza Oye, este de veras es así Pues hay que agarrarlo Lo que nos dé está bueno No, en serio Si uno piensa en crisis Estados Unidos Esos están en crisis Como ellos no están acostumbrados Están a ti tambaleándose Nosotros ya estamos acostumbrados Pero aquí hay ellos Yo les aseguro que Estados Unidos Tiene un negro por venir Bueno, ya llegó Ya llegó Fíjate, nomás presidente Estados Unidos En color O sea, de color negrito Hoy te está de moda ser negro Fíjate El presidente de Estados Unidos Negrito Uno que corre autos Negro Las mejores jugadoras de tenis En Estados Unidos Negritas El mejor jugador de golf Negrito Michael Jackson Está arrepentido ahorita Dijo, ching Me hubiera esperado un ratito Hombre Porque el vato No está ni negro ni blanco Está como pinto, ¿verdad? No, si van a aplaudir Todos con pasión Hasta yo Hasta yo Para aplaudirnos todos Acabamos ya estamos bien aplaudidos No, de veras esto Obama está de moda La palabra Obama Fíjate, el hombre más querido En Estados Unidos Obama Y el más odiado Osama Una letra de diferencia Y eso que se llama Osama Imagínate Se llamara Osodia No, los mata a todos Obama Toda la vida Escuchando la canción Esa de Mami No tenemos a la Mónica No tenemos a la Mónica Pero tenemos a la Chupitos Más o menos el nombre Se parece a la acción Entonces pues ahí va de la mano Hay que ponernos bien Con aquellos Para que ya no tengan Tantas broncas Oye, ya nos amenazaron Que les vamos a poner En la frontera Unas bardas De 20 metros de altura Yo no sé Qué terquedad Si lo que estamos haciendo Son túneles Levantando las bardas Y nosotros Aujerándolos al suelo Por así que Como dice la canción Y ellos para arriba Y ellos para abajo Y ellos para arriba Y ellos para abajo No, no, no La migración Para Estados Unidos Está como la de esa De mi abuelito Nadie la puede parar La migración La migración Para Estados Unidos Nos andan asustando Fíjate Cómo se asustan los niños Fíjate No, no se asustó Este Levanto y me rompen los hijos Con el palo De go Que se por allá Fíjate Uno piensa en crisis Y piensa en cómo salir de ella Y el mexicano Es ingenioso ¿No? ¿A poco no? Nomás estamos pensando ¿Qué hacer para no hacer nada? Sí Que nos paguen a poco o no Imagínate Estados Unidos Estaba pensando ahí en la NASA Hay que mandar una nave espacial Tripulada a Marte Oye, pero si Dicen los gabachos ¿Y qué tal si no regresan con vida? No, pues vamos a mandar extranjeros No, gringos Hacen la convocatoria Y llegan de todos los países del mundo Imagínate el alemán Llegó Primero el japonés Llegó el japonés acá Con los ojitos de regalo Que los abra Que los abra Vamos Por eso son tan inteligentes Los japonés Como en todos se fijan ¿Cómo le hacen para saludarte? ¡Ah, mira, qué bonito esta cocha! Te escanean para verte completo Le dicen los gringos ¿Tú querrero ir a Marte? ¿Yo quiero ir a Marte? ¿Tú quieres pedir a cambio De ir a Marte? ¿Sabes que no poder regresar comida? Quizás ¡Ay, yo quiero un millón de dólares! ¿Tú podés decirnos por qué Quiero un millón de dólares? ¿Por si yo moro en el viaje Cuando menos dejo asegurar A mi familia Con un millón de dólares? The next El siguiente, ¿no? Llega un alemán ¿Has que un próstima en teléfono Que no en handen de dos En los vagos En los vagos En los ríos Yo sé que no entiendo el alemán Pero se los voy a traducir Dijo que también quería ir Y él dijo a los gringos ¿Y tú cuánto querrera Por ir a Marte? Yo quiero que me te den Dos millones de dólares Dos millones de dólares ¿Y tú por qué pedir Dos millones de dólares? Porque soy muy patriota Sería un millón Para mi familia Asegurarla Y otro millón Para mi patria Al siguiente Y llega el mexicano Y ya me sacan Sacándose los taponchos Una cerveza ¿Qué onda carnal? ¿Tú querrías amarte? Pues si te pones de modo Al planeta Marte Ah, sí, sí ¿Tú cuánto querrías por ir Al planeta Marte? ¡Eh! ¡Sí, mamá! Tres millones de dólares ¡Tres millones de dólares! ¡Cállate! Uno para ti Uno para mí Y mandamos al japonés Esa creatividad de mi familia Es tremenda de veras Ahorita que decía de Obama Bueno, hasta la selección mexicana Ya no se va a llamar selección mexicana Se va a llamar Obama Organización brasileña Argentina Mexicana Y anexas Hoy puro extranjero Puro naturalizado Yo no entiendo Los naturalizan Los naturalizan Los llevan a los partidos de la selección Y no los meten Fíjate Para empezar El Ericsson Este tiene el nombre de teléfono viejito Ericsson Y luego los llama A los naturalizados Según el himno nacional Porque dice Siño El de Toluca El de Toluca El de Toluca Ahorita está buscando un güey que se llame Macio Sare A ver dónde lo haya No y si lo haya no lo puede registrar Porque acuérdense que Macio Sare Es un extraño enemigo Ya lo dijo Julio Preciado Dice ¿Cómo es posible que le cambie la letra a nuestro himno nacional? Por Dios Yo le dije al gordo ¿Qué te pasó? Andabas borracho ¿Qué? ¿Qué onda? Para empezar ¿Quién te enseñó el himno nacional? Me dijo El Coque Muñiz Con razón Con razón Ya ni viéndolo en la tele Y ahí aparece Como carioca Viene la letra Y todo Hombre No La selección mexicana Ya nos gana cualquiera Cienfijado Que coraje A ver cómo nos va el próximo sábado No este sábado Sino el que viene Que es el 28 Vamos a jugar contra Costa Rica Dicen que la palabra de ellos Es pura vida Si sabía de eso Costa Rica Es pura vida Y aquí nosotros no nos A ver cómo nos va Pero ya nos ganó Jamaica ¿Cuándo se ha visto que Jamaica nos ganara? Imagínate El rato nos va a ganar Después de Jamaica Pues horchata Tamarino Piña Bueno, mientras no nos den culeto Sino que sean frutas naturales Ya nos ganó En Estados Unidos ¿Cuándo se ha visto? Entonces, Estados Unidos No nos ganaba Ni en los chistes ¿Se acuerdas? Que un mexicano No sería un japonés Y que el gabacho Y que siempre ganaba el mexicano Ahora ya nos ganan los gringos Para todo También hacen trampa Eso de que te llevan A jugar pegadito a Canadá Con pura nieve Y todo Imagínate los jugadores Pues tiesos Si los jugadores Que andaban corriendo Estaban tiesos Imagínate Osvaldo Sánchez En la portería parado Ahí lo vimos En el último gol Mendigotirito por aquí Pues estaba congelado El pobre Hombre No hay que echarle tanto Y ya le dije yo Erickson Darles viagra A los porteros Para que lleguen Al segundo palco ¿Verdad? Al segundo post Y ahí Aplausos Aplausos